¿Cómo ha sido rodar en Francia? Lo más complejo era, evidentemente, lo de yo hablaba francés, pero lo difícil era conseguir su altura hablando una lengua que no es la tuya, y luego conseguir que este personaje, digamos, inquietante, que no se sabe muy bien si va de buenas o si va de malas, pues que cayera suficientemente simpático para entender que esta chica se enamore de él o que pueda tener interés, pero mantener un cierto misterio, y eso era lo difícil. ¿Alguna diferencia entre el cine francés y el español? Pues la verdad es que muy pocas. Te das cuenta que al final tenemos una percepción a veces distinta de lo que es. Es cierto que como industria tienen muchas más cosas a favor, una relación muy normalizada entre lo que es la parte de producción, la parte de gobierno e industria, y luego al revés, cómo la industria repercute en el público y la relación muy orgánica que tienen los tres elementos que para mí son los necesarios para que eso funcione. Y eso sí es envidiable, en cuanto a la relación subvención-industria-público y percepción de todo del público. Pero a la hora de rodar es bastante similar. Supongo que yo es que he tenido la suerte de trabajar con equipos en España muy buenos, pero es bastante similar. Jim Loach le dirige en su próxima película. ¿Qué tal ha sido la experiencia? La verdad es que era un poco estar como en casa, porque el rapato era muy español, entonces lo que hacíamos era traducciones simultáneas todo el rato. Pero estuvo bien. Jim es un director súper generoso, estaba muy abierto a que propusieramos cosas. Y luego estábamos Antonio de la Torre y yo ejerciendo de coaches interpretativos el uno del otro. Para desgracia el pobre director, no, para desgracia no. Pero quiero decir que hicimos Antonio y yo bastante mano a mano. Y como nos conocemos muy bien, pues... Y Jim lo permitía, porque supongo que el resultado le parecía bien, pues la verdad es que sí que nos animamos bastante a intentar, pues... A esa historia de familia, de argumento, pues bastante clásico, darle la máxima potencialidad. ¿Qué fue lo que más le atrajo de su personaje? Pues lo que me atrajo precisamente era la parte inquietante de este tío, ¿no? Creo que él mismo es un desconocido para sí mismo. Hay muchas cosas que no... Varias cosas que no puedo contar porque están en los otros libros. Pero que sí es alguien que tiene una dualidad clarísima. Y ese tipo de personaje que ofrece versiones distintas de sí mismo, a mí solo son los que me resultan interesantes. Más que un personaje, pues más plano, ¿no? Y me llegó el papel porque buscaban a alguien que hablara francés, pero que tuviera acento latino al hablarlo. Yo soy catalán, tengo algo de acento que no... Probablemente inidentificable, pero para ellos es un acento latino. Que puede ser italiano, español, lo que les da un poco igual. Por lo que acaso es alguien que habla bien francés, pero que no es de ahí. Yo básicamente he tenido contacto con Cécile, con la directora y con Juli. A Cécile estoy muy agradecido por ofrecerme la oportunidad, ¿no? Por permitirme estar en esta producción. Y a Juli, pues básicamente lo tenía todo con ella yo. Con lo cual, con ciertos miedos, sí iba a la hora de enfrentarme a ella. Porque si tienes buen rollo, bien. Pero si tienes mal rollo, pues el rodaje puede ser complicado. Y la verdad es que nos llevamos muy bien desde el principio. Es una mujer generosa. Yo le caí en gracia, me da la sensación. Y nos llevamos muy bien desde el principio. Es caótica en su forma de trabajar, es anárquica. Pero es una mujer brillante y carismática. Y lo disfrutamos mucho. ¿Alguna anécdota del rodaje? Juli tiene una cosa que es la boîte de música, o la boîte de música, ya lo llaman. Que es un reproductor de radio, un cuadradito, rectangular, que ya lleva dentro un bolso aparte del bolso del personaje. Entonces, cada vez, ella es una melómana empedernida. Cada vez que decían corten, ella era de esto de música y el técnico de Suneo buscando la radio. Y era la de Juli. Ya estábamos acostumbrados. Pero sorprendía los primeros días. Porque es eso de cada vez... Ella la relajaba, una forma de mantenerse concentrada. Y se mantenía concentrada con la boîte de música. Pero era sorprendente para el equipo, ¿no? Porque era cada vez que, en el silencio de un rodaje, la gente habla, pum, se calla cuando dicen cortes. Y de repente, pues, David Guetta o Beethoven. Era capaz de una cosa o de la otra. No, yo la verdad es que... Hablo bastante solo, pero suelo estar concentrado de manera bastante sobria. O sea, estar concentrado al final es estar con el diálogo mental correcto, apropiado para la escena y darle, ¿no? Y sí que lo que intento es, precisamente, que no se me vea demasiado. Aviso a los auxiliares de dirección, que son la gente que normalmente está a tu lado, para que cuando toque rodar te lleven al sitio. Les digo exactamente dónde estoy, pero estoy ahí como... No escondido, pero, bueno, a mi rollo, sin estar en medio del barullo, ¿no? Y digo, pues, no suelo machacar mucho el texto, porque me gusta llevarlo ensayado de casa, pero sí, pues, hablando solo, diálogo de personaje, tal, manteniendo un poco... Y sí que me pongo música, pero la pongo en silencio. ¿Algún consejo para jóvenes actores? Son consejos un poco oscuros. No son oscuros, pero son... No son consejos, son aprendizajes. Son lecciones que uno aprende a lo largo del tiempo de trabajar, y además de tener la suerte de trabajar. Y tienen poco que ver con el sueño, sino tienen que ver con entender la naturaleza de esta profesión, que es básicamente la crueldad. Que es que uno puede ser muy mono, tener dotes y estudiar durante 18 años, interpretar en una escuela, y que le digan que vale mucho, que si no le ofrecen papeles, no se los ofrecen. Y esa es la realidad. Entonces, todo depende del tiempo que le dure a uno el sueño. El sueño de intentar llegar. Y mi duración del sueño supongo que era corta, pero he tenido la suerte de que me ha ido muy bien, exageradamente bien. Pero yo lo que sí recomiendo a alguien es... Yo al menos no entiendo esta profesión desde el desespero, o desde la infelicidad, desde los celos. Porque ya en sí conlleva todo esto desde la posición del que trabaja mucho. Entonces, yo no quiero imaginarme lo que es desde el que tiene que luchar muchísimo para conseguir un papel pequeño en algo que no le aporte ningún tipo de beneficio creativo. Entonces, yo lo que recomiendo es tener muy clara la revisión propia de ¿me compensa o no me compensa invertir en esto cuando no me sale? Yo es lo que recomendaría, porque yo es un trabajo que lo entiendo para hacerlo feliz, no para hacerlo amargado. Yo al menos lo veo así, yo he tenido la suerte de poder hacerlo así, y aún así las pasas puñeteras. Así que recomiendo ese análisis de conciencia periódico cuando a uno no le salen las cosas como quiere. ¿Algún trabajo actoral reciente que le haya sorprendido? Matthew McConaughey. Ya hemos estado en la mañana así, toda la mañana de Matthew. Es que estoy muy fascinado por el personaje, porque además he visto Dallas, ya había visto Magic Mike, pero he visto a True Detective que me ha fascinado. Entonces, es inevitable pensar a lo que a uno le gustaría hacer, ya me gustaría tender hacia eso. Ese tipo de personajes, ese tipo de producciones, me refiero sobre todo en cuanto a la serie. Próximos proyectos. Pues esperar a que monten lo de Australia, estrenar la peli argentina, que es... Cambiaron el título, pasó fatal. Creo que es El amor y otras historias, el título que hay ahora, que es la película que rodé dirigida por Alejo Fla, con Marta Itura, que rodamos entre Madrid y Buenos Aires, y luego rodar Anacleto con Javi Ruiz Caldera en verano. Esa es la próxima. Gracias. 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 Gracias.